¡Sumbrico! Por tener esa cara tan bonita Que parece un eclipse de lunares Yo voy a regalarte una margarita Y a ver darle los pétalos impares Y así siempre te salga que te quiero ¡Qué trabajito me ha costado! ¡Qué trabajito me ha costado, Miguel! ¡Qué trabajito me ha costado, Miguel! Tú tienes en custodia compartida A este corazoncito enamorado Tú tienes el sentido de la vida En tu pelillo negro dibujado Y así siempre te salga que te quiero ¡Qué trabajito me ha costado! ¡Qué trabajito me ha costado, Miguel! ¡Qué trabajito me ha costado! ¡Qué trabajito me ha costado, Miguel! ¡Ay, qué trabajito me ha costado, Ben! ¡Qué trabajito me ha costado, Miguel! ¡Qué trabajito me ha costado, Miguel! Mi Fabio 15 grado de cosita buena, mi lumbre, mi llama, mi fuego, de aquí de Barcelona, del barrio del Carmelo. Mi lumbre, mi llama, mi fuego, de aquí de Barcelona, del barrio del Carmelo. Mi Fabio y mi Miguel, mi Johnny y mi Pedrito, un servido Juan Manuel, y mi Yaqui, mi Paquito y mi Lucho. ¡Ay, lelelelelelelelele, con tanta lumbre tu arde!